¡Suscríbete! 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 Es la chica de la medianoche, escrito por Melissa Gray. En esta historia seguimos precisamente a una chica que se va a ver involucrada en la batalla épica y legendaria entre dos pueblos. Uno son los Avicen, que son personas que tienen características de aves, y los otros los Dracarim, que son también personas pero con características de dragón. Así que nuestra querida Echo se va a ver obligada a encontrar un misterioso objeto que se llama el pájaro de fuego. Una vez que ella encuentre esto, se supone que la guerra entre estos dos pueblos se va a detener. Pero bueno, esto va a ser obviamente una misión muy difícil, en la cual Echo va a tener que ir viajando de un lugar a otro, buscando nuevas pistas. Y a su paso, por supuesto, se van a ir uniendo nuevos compañeros, entre los cuales van a surgir ahí intereses románticos y mucha tensión. Así que bueno, la verdad es que es una historia muy 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 disfrutable. Yo se las recomiendo 100%, ya no puedo esperar a que salga la segunda parte. Y pues bueno, eso es todo mi queridísima Adri, muchas gracias por haberme invitado a tu canal un año más. Te mando un beso enorme a ti y a todos tus suscriptores. Hola lectores, mi nombre es Emanuel del canal Unlector Nocturno. Yo les quiero recomendar un libro que me parece muy muy interesante. Se llama The Man With Your Face o El Hombre Sin Rostro, escrito por Isabel Holland en 1972. Es un libro que nada tiene que ver con las festividades, verdad, que estamos celebrando, pero que aún así me parece muy interesante. La historia es sobre un chico de 14 años que quiere entrar a una escuela militar. No tiene calificaciones buenas, le va muy mal en la escuela, así que en el verano decide pedirle ayuda a un hombre del pueblo. Un hombre que tiene la mitad del rostro quemado. La gente no sabe mucho sobre él, así que decide ponerle El Hombre Sin Rostro. Es un libro muy interesante que tiene un final demasiado controversial. En esas últimas páginas toca un tema muy muy interesante que yo creo que a más de alguno podría incomodarlo. Pero que aún así creo que sería interesante que muchos leyéramos porque te deja pensando muchas cosas. Es un final muy muy ambiguo y que uno como lector en realidad nunca sabe exactamente qué pasó durante esa madrugada de verano. Así que esa es mi recomendación para estas fechas, un poco diferente, verdad, a lo que celebra en Navidad. Pero que creo que podría gustarle o entretenerle a más de alguno. ¡Hola Adri! ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por traerme aquí en tu canal. Mi nombre es Joni, yo soy de Venezuela y mi canal se llama Joni Chipioni. Y el día de hoy pues Adriana me pidió el favor para recomendarles un libro. Y de verdad lo pensé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dije ¿qué libro puedo recomendar? Y resulta que el año pasado yo releí uno de mis libros favoritos de todo, todo el tiempo. Y es un clásico y es perfecto para estas épocas navideñas. Tiene ese feeling que es súper cozy. Tú te sientes así, la persona más linda del planeta. Y sientes que no habrá nunca nada malo que pueda dañarte. Y de verdad que el libro es simplemente fantástico y el significado y el trasfondo que tiene es precioso. Es un libro muy, muy familiar. Tiene muchas cargas religiosas, pero es una ternura. De verdad es una ternura. Y mi recomendación para ustedes en esta Navidad es Mujercitas de Luisa Meyalco. La edición que yo tengo es una que está ilustrada y es súper, súper bonita. El libro te enseña muchísimos valores familiares. Transcurre en varias épocas navideñas. Así que de verdad vas a sentir ese espíritu navideño precioso que te vas a hacer sonreír cuando lo lees. Quizás no sea el favorito de todo el mundo, pero definitivamente es uno de mis favoritos. Y ya van dos veces que lo he leído y me ha fascinado. De verdad me encantó. Así que esta es mi recomendación para todos ustedes y también para ti, Adri, en estas lindas Navidades. Espero que tengan unas felices fiestas y que la pasen súper, súper bien. ¡Chao! Hola, soy Yara del canal de Ya no elije y como siempre voy a acompañar... El maldito azafato. Azafato, tengo que recomendar un libro. ¿Qué libro crees que voy a recomendar? El nombre del viento. Más alto. El nombre del viento. El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Les recomiendo a cualquier persona que le guste la fantasía, pero es que a los que nos guste yo creo que también os va a encantar. Es épica medieval, pero una épica medieval que va de un chico que se llama... Y te voy a contando toda la vida de él. Si os gusta la fantasía la vais a disfrutar como un enano porque vais a ver como hay una universidad de magia, pero es una magia totalmente diferente. Una magia que se va creando como si fuese científicamente. Entonces, si no os gusta la fantasía, también os lo recomiendo este libro porque está tan metida, tan suave, tan bonita, que os va a encantar. ¿Tú crees que les he convencido? Es que si no... Bueno, y si no os he convencido, por favor, aún así. Claro, claro. Un abrazo virtual, la mejor de las vibras. Chao. Hola gente loca, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Saibet de Saibet's My Mind. Y el día de hoy les voy a presentar mi recomendación de este mes. Zodíaco es la historia de Ro. Ella es una especie de vidente que ve una amenaza en su propia galaxia, lo comunica, nadie le cree y, por supuesto, termina siendo un desastre. Ella es como la más inteligente y la más proclive para leer las estrellas, así que es nombrada guardiana de su casa. Por supuesto tiene un triángulo amoroso, pero bueno, por eso es muy malo el libro, incluso le da muchísimo sabor a esta historia. Y vamos a ver cómo la evolución del personaje, de ser solo una chica de 17 años, tiene que enfrentarse a casi una guerra del tamaño del universo. Yo se los recomiendo mucho. Es una historia que tiene muy buen control sobre toda la historia y los mundos que la autora crea. Y bueno, eso es todo. Yo soy Saibet de Saibet's My Mind. Adiós. Hola, yo soy Joaquín del canal Esto No Es Un Spoiler. Y para estas navidades quiero recomendar a todos los suscriptores de Adri este libro que se llama El Abuelo que Saltó por la Ventana y Se Largó. Es una novela sueca, una novela cómica que trata de un hombre de 100 años que el día de su cumpleaños, número 100, decide escaparse del asilo en el que vive y al llegar a la estación de autobuses confunde una maleta y resulta que la maleta que agarra, que no es la suya, tiene millones millones de coronas suecas. Es una novela cómica, ¿se acuerdan de la película de Cuidado Bebé Suelto? Es como Cuidado Bebé Suelto, pero en este caso es Cuidado Un Anciano Suelto. Es divertidísima y nos cuenta la vida de este señor, Alan Carlson, que resulta haber sido partícipe de muchos de los acontecimientos más importantes del siglo XX a través de una vida larga y llena de aventuras. Espero que les haya gustado y feliz Navidad. Y bueno, yo soy Adriana y el día de hoy les vengo a recomendar 33 razones para volverte a ver de Alice Kellen. Este libro me encantó y creo que es una lectura muy bonita. Ella tiene muchos temas, entre ellos está la familia, la amistad, el amor. Pero nos habla sobre Rachel. Rachel cuando tenía 7 años conoció a Mike, Luke y Jason. Y estos 3 chicos se volvieron sus mejores amigos y se volvieron inseparables los 4. Todos hacían juntos y crecieron juntos. Y cuando crecieron Rachel se enamoró de Mike, uno de ellos. Y todo parecía perfecto, pero Mike termina destruyendo todo esto y Rachel tiene que huir. Y han pasado 5 años y Rachel ha dejado atrás a estos chicos, pero el destino no lo quiere así y se vuelven a encontrar. Y Rachel tiene que empezar a enfrentar la situación con todos ellos. Y de eso trata la historia. Realmente es una historia muy bonita, muy cautivante. No puedes dejar de leerla. A mí me enamoró y me encantó la relación de Rachel con los 3 chicos. Creo que es una hermosa amistad y una hermosa familia porque al final de cuentas estos chicos son la familia de Rachel. Entonces estoy muy contenta y realmente es un libro que les recomiendo mucho. Así es, ha sido todo por este video de recomendaciones navideñas. Espero que les hayan gustado todas las recomendaciones y que se animen a adquirir alguna de ellas. Y pues eso sería todo. Yo les deseo unas lindas fiestas. Y no olviden que les dejo el canal de todas estas hermosas personas aquí abajo en el tururú. Junto con todas mis redes sociales y que estás imaginando con libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.